Historias del fútbol argentino, de sus inicios, de sus primeras décadas, de cuando las camisetas no tenían publicidades, ni tampoco números, de cuando no existían los bancos de suplentes ni los cámaras, y si alguno se lesionaba, el equipo se quedaba con 10, de cuando no habían tarjetas rojas, ni amarillas, y donde los jugadores jugaban por la camiseta, ya que no cobraban o apenas ganaban algo que les permitiera vivir. Historias de gambetas, dentro y fuera de la cancha. Historias de clubes y potreros. La 12 A principios de 1925, Boca es uno de los equipos más destacados del fútbol argentino. Se consagra campeón en 1919, 1920, 1923 y 1924. Un grupo de empresarios españoles, enterados de que en la Argentina se jugaba un fútbol superior, enviaron una carta de invitación a Boca Juniors para que realizara una gira por Europa. Las dificultades que planteaba esta empresa hicieron que la comisión directiva boquense dudara mucho en realizarla. El viaje debía hacerse en barco, ya que los aviones todavía no estaban preparados para semejante trayecto. La gira finalmente se aprueba en enero de este 1925, después de muchas idas y vueltas. En Argentina el fútbol es cada vez más popular, pero sigue siendo amateur, y la mayoría de los jugadores ganan su dinero en otras ocupaciones. Esta gira que dura meses afecta sus ingresos. Por este motivo, Américo Tesorieri y el capitán del equipo Alfredo Elgi se sientan con los dirigentes para arreglar una plata. Consiguen 10 pesos por día, 300 pesos por mes. Este salario es el equivalente al de un profesional bien remunerado. Tesorieri y Elgi, como la gran mayoría de los jugadores que forman parte del plantel, nacieron y se criaron en el barrio de La Boca. Como por ejemplo Alfredo Garazzini, el popular Garazza, que jugó en todos los puestos, incluyendo el de arquero, mientras se gana la vida como empleado bancario. El goleador es Domingo Tarasconi, un jugador de una gran potencia que le permite patear al arco con una violencia impresionante. Boca tiene un gran equipo, pero una gira de esta magnitud necesita refuerzos. Y los dirigentes piden prestado 5 jugadores que son figuras en la selección argentina. Los clubes a los que pertenecen sus pases ceden inmediatamente ante la importancia del evento, dejando constancia del honor que representa esta contribución. Entre ellos está Manuel Ceoane, jugador del porvenir, que luego será una gloria de independiente y el máximo goleador del amateurismo. Y Cesario Onzari, famosísimo jugador de Huracán, que un año antes, jugando para la selección argentina, convirtió el primer gol directo de córner de la historia, gol bautizado como Olímpico, porque el rival era Uruguay, flamante campeón en las Olimpiadas de París. Así que el 5 de febrero de 1925, la Darce Nasur se llenó de hinchas de Boca, dirigentes, amigos, familiares de los futbolistas, y aunque hoy parezca imposible, hincha de todos los clubes que competían en los torneos argentinos, incluyendo hinchas y dirigentes de River. Todos alientan a los boquenses como representantes de nuestro fútbol, ante la primera gira europea de un equipo nacional. Toda la delegación consta de 12 jugadores de Boca, 5 refuerzos de otros clubes, 2 dirigentes, un enviado especial del diario Crítica y un hincha. Ese hincha fanático se llama Victoriano Toto Cafarena, un escribano. El único de sus seguidores que venciendo a la resistencia familiar, estuvo dispuesto a gastar sus ahorros en tal aventura y hasta ayudar económicamente a la realización de la gira. Los entrenamientos se realizan en la cubierta o en la bodega del barco. Allí trabajan diariamente a las órdenes de Tesorieri y Elly, quienes además de jugar, cumplen la función de técnicos. En un momento del viaje, el jugador Mario Buso cae mal. La preocupación captura a todos los integrantes de la delegación. No hay un médico en el plantel y Cafarena lo asiste hasta que consiguen los servicios de un pasajero del barco. Pero, esa lesión deja a Boca con un jugador menos para gran parte de la gira. Luego de 22 días, llegan al puerto de Vigo, en España. Allí son recibidos por el gobernador militar y el alcalde de la ciudad. Así comienza la aventura europea de Boca. El debut es el 5 de marzo contra el Celta de Vigo. Se produce una locura en la ciudad ante la presencia del mejor fútbol del mundo, como lo promocionan los diarios. El estadio está colmado con 25.000 espectadores. A los dos minutos de juego, Boca convierte el primer gol del partido. Y Antonio Serrotti se transforma en el primer futbolista argentino en marcar un gol en Europa. Durante el primer tiempo, el techo de una fábrica vecina donde estaban ubicados un grupo de trabajadores viendo el partido se desploma, produciendo dos muertos y 26 heridos. Por esta razón, el partido está suspendido 16 minutos. Finalmente continúa. Boca muestra un gran nivel y gana por 3 a 1. Se pacta una revancha que debe disputarse tres días después. El día previo a ese partido, son recibidos con honores en la sede de la liga local. Comen mariscos y toman vino. Pero, varios jugadores de Boca se intoxican. Al día siguiente, pierden 3 a 1. Se sospecha que la intoxicación fue intencional. Y se trasladan a La Coruña, donde ganan dos partidos al deportivo de esa ciudad. De ahí viajan a Madrid. Y la prensa española acompaña con gran repercusión. Cafarena se involucra cada vez más. Ayuda con la utilería y acompañando a los jugadores y el resto del equipo. Es un incondicional. En Argentina se acerca muchísima gente a las sedes de los diarios Crítica y La Nación. Ya que son los únicos que transmiten los partidos en directo. En Madrid le ganan al Atlético por 2 a 1. Y en toda la ciudad no paran de hablar del Boca de Argentina. Se da tal repercusión que el mismísimo rey de España, Alfonso XIII, decide ir a verlos contra el Real Madrid. Que se refuerza con jugadores de otros equipos para poder doblegar a los argentinos. Ceoane genera una jugada excepcional gambeteando varios jugadores del Madrid. Se la pasa a Pozo que convierte el gol que le da el triunfo a Boca. La excursión por Madrid termina con otro triunfo frente a Sociedad Gimnástica por 1 a 0. Luego, el cansancio y las lesiones por la cantidad de partidos en tan pocos días hace que pierdan los dos siguientes disputados en Bilbao. La Liga de Francia, ante estos resultados, decide dar de baja los partidos que tenían pautados. El ánimo está por el piso, ya que se esfuma el sueño de jugar en París. Cafarena, siempre incondicional, trata de levantarles el ánimo, ocupándose que las habitaciones estén confortables, que la comida esté a punto y los botines lustrados. Se recuperan en Pamplona, ganándole a los Asuna. Y en Barcelona, también ganan sus tres partidos programados. Dos contra el español y otro contra un combinado catalán. De ahí se trasladan a Alemania, viajando en tren durante 52 extenuantes horas. Llegan poco antes del partido programado contra el Bayern Múnich, donde empatan 1 a 1. La siguiente ciudad es Berlín, donde siete días después tienen que enfrentarse a un combinado local. Ya descansados, los golean 3 a 0, demostrando una superioridad absoluta. Cinco días después, juegan en la ciudad de Leipzig contra el equipo local. Boca los pasa por arriba, goleándolos 7 a 0. Debido a estas exhibiciones, los alemanes bautizan al equipo de Boca como los malabaristas del fútbol. Los franceses reconsideran la situación y los invitan a jugar en París, contra un combinado de la ciudad. Boca cierra la gira por Alemania con otros dos triunfos en Frankfurt. Y se traslada a Francia, donde se tienen que enfrentar a un equipo que reúne a los mejores futbolistas de París, los cuales no pueden hacer mucho contra Boca, que despliega todo su fútbol y los golea 4 a 2. Los genaises culminan la gira aplaudidos por la multitud que presencia el encuentro. El 12 de julio, luego de más de cinco meses de gira, los jugadores de Boca llegan a Buenos Aires en medio de una euforia pocas veces vista. Son recibidos con todos los honores en medio de una locura general. La Asociación Argentina de Fútbol consagra al club campeón de honor del torneo de 1925. Boca aumenta su fama y se convierte en el equipo más popular de la Argentina. Y Cafarena, como símbolo del hincha incondicional, es llamado jugador número 12. Apodo que con los años se hará extensivo a toda la hinchada de Boca. ¡Gracias!